Buenos días, soy su profesora Nicole Panda y a continuación les voy a explicar la guía número 5 de trabajo. Antes que todo, espero que se encuentren muy bien en sus casas, junto a su familia, tomando las reglas necesarias para que estén bien y nada en sus pasos. Primero, esta guía corresponde a la coherencia y cohesión, que es lo mismo que estuvimos viendo anteriormente. El objetivo de la guía es completar, formar y redactar oraciones y párrafos respetando los principios de la coherencia del lenguaje. Para determinar un tema del lenguaje preguntamos de qué se habla, pero para saber cuál es la idea principal debemos preguntarnos qué es lo que se dice. La coherencia no solo tiene que ver con el tema de la idea principal, sino también con el sentido general que se le da a un texto, lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Y para que esto se comprenda, como nosotros esperamos, la idea es que todas estas ideas que se entregan en el texto estén bien cohesionadas y tengan coherencia. A continuación, entregamos actividades que ustedes deben ir desarrollando. La primera se demuestra como ejemplo para que sepan cómo desarrollarla. Por ejemplo, dice, blanca pone cuando montaña se las nieve. Al decirlo así, no podemos entender qué es lo que se quiere decir realmente. Por lo tanto, nosotros debemos ordenarla de la manera correcta que dice, la montaña se pone blanca cuando nieve. Ahí se le puede lograr entender la idea de lo que se quiere decir, porque tiene una coherencia y una cohesión idólica. El segundo ejercicio, deben ordenar la secuencia de las frases poniendo números según el orden de tiempo en que suceden las acciones. Aquí tienen cinco frases, y ustedes tienen que numerar el 1 al 5 en el espacio que se les entrega acá, para poder darle una idea que se pueda comprender a los párrafos que se les entregan acá. En los espacios en blanco, escriben el número de las oraciones que ayuda a completar el mensaje del párrafo. En el espacio de acá, es donde ustedes deben poner el número que corresponde. Y finalmente, acá pueden encontrar las respuestas esperadas y compararlas con las de ustedes, para ver si estaban en lo correcto o qué es lo que tienen que mejorar. Y para terminar la guía, viene la actividad evaluada, que ustedes lo pueden hacer de acuerdo a lo que ya hemos visto anteriormente. Primero deben completar el siguiente párrafo con ideas propias. Es decir, deben redactar un texto. Intenta que tus ideas sean claras y que tengan coherencia entre sí. Cuida tu redacción y ortografía, previsa tu escrito cuantas veces sea necesario. Aquí se les dan ciertas ideas para el texto, y lo que ustedes tienen que hacer es seguir la idea con ideas propias, para poder lograr finalmente un texto que sea coherente y que pueda entenderse. Para finalizar, como ven, la coherencia da el sentido general, la estructura profunda, a lo que leemos y escribimos. Su falta puede tener que ver en falta de comprensión, en eso radica su importancia. Recuerden, por favor, mandar las guías una vez terminadas a los correos que se indican aquí, que es la misma del profesor Cristian. Si no, también puede ser enviada al correo del liceo, y aquí hay un link para que ustedes puedan ayudarse en el desarrollo, y que no hay ninguna duda. Eso es todo. Muchas gracias.